El día de hoy es un día muy especial para el órgano administrativo responsable de la redacción social. Les contamos con la extraordinaria presencia de una experta en diferentes temas relacionados con las causas sociales bien importantes que está viviendo en los momentos de la humanidad. Doctora, muy buenos días. La doctora Teresa Chauste Romero es una experta del gobierno mexicano ante el mecanismo de seguimiento de la Convención de la OEA. El día de hoy en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos y como conclusión de los 18 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres, el órgano administrativo desconcentrado PIRS presenta esta conferencia magistral a cargo de la doctora Teresa Chauste Gui Romero. Muchas gracias, maestra, por dedicarnos estos momentos. Doctora, para nosotros es conocísimo el día de hoy y se encuentra con nosotros. La doctora Teresa Chauste Gui Romero es graduada de la carrera de Sociología de la Universidad Nacional Autónoma de México y es además doctora en Ciencias Políticas con especialización en Política Social por la Universidad o la facultad latinoamericana de Ciencias Sociales de la Flaxo México. La doctora es presidenta de la Red Interamericana de Municipios por la Igualdad de Género México y en 2014 asumió la dirección del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal de México a cargo para el desarrollo hasta el año 2019. Se ha desempeñado en diversos cargos públicos a nivel federal, enfocados en la creación de política pública a favor del mercado de género. Fue diputada federal de la 41 legislatura de 2009 a 2012, directora general de evaluación y desarrollo estadístico del Instituto Nacional de las Mujeres de México y de la dirección general de operación y monitoreo de la misma institución. Fue fundadora y directora en el Centro de Estudios para el avance de las mujeres y la equidad de género de la Cámara de Diputados. En 2012 recibió la nota Anipus Curiae, también los de la Corte o parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otros múltiples cargos que ha tenido la doctora Benchauste. Muchas gracias y vamos a disfrutar la presencia de la doctora. Muchas gracias. Bueno, para mí, buenos días, primero a todos y a todos. Para mí, pues, es también un motivo de gran satisfacción, una gran oportunidad de estar ante ustedes el día de hoy para platicarles un poco de aspectos que tienen que ver con las violencias basadas en el género y lo que son las consecuencias y los marcos en el que se da este fenómeno. Yo voy a parar porque la presentada paso muchas horas en el monitor, porque actualmente soy profesora y investigadora de la Universidad Autónoma de la Universidad de México en la Universidad de Ciencias Sociales y Humanidades, y pues muchas horas paso en el monitor con los alumnos. Y pues como comentaba ya mi presentador, pues soy, fui designada experta por parte del gobierno mexicano en el mecanismo de seguimiento de la Convención de Violento Pará. La Convención de Violento Pará es la convención interamericana en contra de todas las formas de violencia, en contra de las mujeres y las niñas, que se instala en contra de las mujeres y las niñas, que se instala desde el mecanismo de la Convención de Violento Pará. Y que mandata y obliga a todos los estados parte del pacto de San José que da origen a la Comisión de Violento Pará a la implementación de leyes, de medidas, de políticas que efectivamente vayan tendiendo a la reducción y eliminación de la violencia en todas sus formas en contra de las mujeres y las niñas. Justamente los días pasados, siete y ocho, comenzamos la ronda, una nueva ronda de seguimiento a todos los estados sobre este cumplimiento. Entonces les voy a marcar un poco esto del tema y un poco también hablar sobre las situaciones del contexto. Entonces, adelante, por favor. ¿Qué es la violencia? Pongamos una definición general primero de la violencia. El Informe Mundial sobre Violencia y Salud de la OMS de 2004, que es el informe todavía seminal de las Organizaciones de Naciones Unidas a través de la OMS para definir, estudiar y analizar la violencia. La violencia recientemente, sobre todo la violencia en contra de las mujeres, se asume por parte de todo la Organización de Naciones Unidas recién en 1993, cuando acababa de aprobarse la CEDAW, que es, digamos, la Convención, en contra de todas las formas de discriminación hacia las mujeres y las niñas, que es un instrumento que la ONU desarrolló casi durante 20 años, porque los procesos de decisión en la ONU son muy lentos y muy puntuosos, puntuales, todo lo que no se está de acuerdo, porque no hay votaciones por mayoría como un parlamento, no es un parlamento la ONU, sino una asamblea de naciones. Por lo tanto, todo se trabaja a partir del consenso. Y es hasta que hay consenso total entre todos los estados partes que se emiten las declaraciones. Y luego esas declaraciones se transforman en convenciones que son firmadas por los estados partes y casi a partir de ahí, entonces, cada estado que ha firmado esa convención se obliga a entregar informes periódicos sobre el cumplimiento de cada una de las cuestiones que están en los informes. Entonces, es un proceso largo, la CEDAO se empieza a implementar aproximadamente entre el año 72, 73, pero va a ser hasta el 93, 20 años después, que ya va a ser promulgada y firmada. Pero cuando lanzan este convenio, esta convención, que reconoce las formas múltiples de la discriminación en contra de las mujeres, por razones que están en el origen de las instituciones modernas, porque simplemente para hacer un pie de página corto, recuerden ustedes que cuando los modernos estados se instauran entre el siglo XVIII y XIX, las mujeres carecíamos de derechos civiles, de derechos políticos y de todo tipo de derechos. Solamente teníamos una forma de ciudadanía pasiva, no una ciudadanía política. Es una cosa rarísima, pero la categoría mujer, jurídicamente, se forma justamente entre los siglos XVIII y XIX. Un gran debate, una cuestión que provocó la reflexión de juristas, de médicos, de curas, muchísimos, muchísimos curas opinaron sobre el tema de las mujeres en esa época y tuvieron una influencia brutal, moralista, reformadores. Había que definir a ese sujeto que se estaba construyendo como una figura social que tenía parte en nuestra sociedad, en la sociedad moderna, pero no tenía derechos. ¿Por qué? Porque se le había confinado a una esfera privada, doméstica, sin ningún atributo en la economía, sin ningún atributo en la política. Y no quiere decir que porque no tuviera atributos en la economía no hubiese mujeres que trabajaban. No, había muchísimas mujeres que trabajaban, pero trabajaban en esa condición de subalternidad, de incapacidad de establecer contratos, porque como las mujeres fuimos definidas como no sujetas de derecho, es decir, no teníamos capacidad para autorepresentarnos en la contratación privada. El único contrato que podíamos firmar era el contrato de matrimonio, que era un contrato completo de cesión de todos. Se cedían los derechos, se perdía el apellido, se perdía la nacionalidad, se perdían las propiedades que tuvieron las mujeres, y todo pasaba a ser absolutamente control de su esposo. Entonces, ese estatuto subalterno, o sea, éramos, como decir, estábamos incluidas, pero desde la exclusión, ese estatuto pasó todas las dos guerras y hasta que en 45 comienza a restablecerse este horizonte universal de derechos que reconocen las naciones como necesario para la paz y para la justicia, en ese momento se recoge la demanda que ya muchísimas mujeres habían venido haciendo desde el siglo XVIII en contra de ese estatuto, que fueron las sufragistas, que dieron mucha batalla para definir derechos, y no solamente los derechos políticos, el primer derecho que las mujeres reclamamos fue el derecho al trabajo. Y a decir que si éramos igualmente desplotadas, podríamos tener también derechos políticos. Entonces, ahí se viene todo este movimiento. En el 45, la ONU, a través de Eriano Roosevelt, que es una de las pruebas de la Torra de la Carta Universal de Derechos, pues, introduce por primera vez esta definición universal de que toda persona tiene, nace libre, igual, con todos los derechos. Y ahí se funda un comité especial para la revisión de la Comisión Jurídica de la Mujer, que es el que se reúne todavía cada año en la ONU para revisar los avances en esa parte. Y ese comité, que es el que organiza estas evaluaciones, ese comité fue el que preparó el objetivo principal, que es la CEDAO, que es, dijéramos, podríamos llamar a la CEDAO, y de hecho así se identifica, como la Carta de Derechos Universales de las Mujeres. ¿Por qué? Porque contiene los 10 derechos fundamentales de la mujer. ¿Y por qué? Vamos a preguntar, Rono, pero si el derecho es igual a todos, ¿para qué necesitábamos derechos de las mujeres? Pues sí, porque esa categoría social de excluida e incluida con la que nacimos en la monarquidad, pues, creó toda una condición de la mujer, una situación de la mujer, que había que revertirla, ¿no? Entre esas, por ejemplo, el derecho número mínimo que tenemos las mujeres es a una vida libre de violencia. ¿Por qué? El derecho a una vida libre de violencia es el derecho llave para todas las mujeres. Es la condición para que todos los demás derechos puedan ser posibles. Aquí estoy segura que hay un montón de abogados y abogadas. Entonces, me puedo hacer entender bien. La primera liberación fundamental de los derechos civiles, Locke, Kant, etc., los fundantes, es que la persona no tenga ninguna subordinación. que fue la revolución de los derechos fue justamente eliminar la subordinación personal, la subjeción personal, que ninguna persona tuviese por encima de ella el poder de otra persona porque en quien ellos tuviera el Estado. cada persona tenía que pasar, ese es el paso fundamental de súbdito a ciudadano porque éramos a partir de entonces ciudadanos libres, todos e iguales, frente al Estado. Y justo el Estatuto Jurídico de las Mujeres se formó con un intermediario. No era la igualdad de todos y todas ante el Estado, sino que la mujer quedaba subordinada por el contrato matrimonial a la autoridad del esposo. Y ahí, pues era la situación que no había, ya más socialmente, pues no teníamos tampoco estas libertades. Las mujeres todavía hoy no tenemos la libertad de ir a cualquier lugar, a cualquier hora, como muchos hombres tienen esa posibilidad. No tenemos todavía hoy la posibilidad de competir en las mismas condiciones, las mujeres en un trabajo, en un desempeño, no las tenemos todavía hoy. Todavía hoy se requiere, se ha requerido una ley de paridad en la cual se ha, dijéramos, obligado a proponer mujeres en un número igual que a hombres porque en los partidos políticos, mientras las mujeres son las que hacen la mayor parte del trabajo territorial, a la hora de configurar los liderazgos, son entre hombres en que se distribuye el liderazgo. Y los hijos los distribuyen, no se forman, porque son las mujeres las líderes, las líderes de todas las colonias. La mayoría son mujeres. ¿Por qué? Porque están en la gestión cotidiana. Bueno, el tema es que la violencia nos impide a las mujeres caminar libremente, nos impide en muchas ocasiones poder acceder a la educación, nos impide en ocasiones acceder al derecho a la salud, nos impide el desarrollo cultural, profesional. La violencia en sus distintas formas es una gran limitante para las mujeres. Las estadísticas mundiales, las estadísticas en nuestro país marcan que en México prácticamente el 60% de las mujeres declara haber sufrido violencia alguna vez en su vida. Y si le preguntan sobre el año inmediatamente anterior, pues la cifra se va a casi 45, 47% de mujeres que señala haber sufrido alguna forma de violencia. Si vamos despejando la cifra a nivel de cuántas sufren violencia física, pues nos encontramos que más del 37% ha sufrido violencia física. 40 y pico por ciento más de violencia psicológica, emocional, violencia económica, etc. Entonces, la violencia es algo que está en las vidas de muchísimas mujeres, algunas de forma directa y otras de manera indirecta. Entonces, este informe es la primera vez que la OMS asume el tema de la violencia y lo asume como un tema de salud. Esa es como hay dos, dijéramos, las políticas de violencia tienen dos patas. Una pata es la de salud y otra pata es la de derechos humanos. En la pata de salud vienen todos los servicios de atención psicológica, de atención quirúrgica incluso de la violencia. En México tenemos una norma que es la 046 que mandata que todas las unidades de servicios médicos tienen que tener un servicio de atención a víctimas de violencia. Y en estas víctimas de violencia conviene de todo. Violencia de que no, digo, perdón, violencia contra las mujeres o violencia en general. Y hay un registro, vamos a ver aquí los datos de este registro, cómo están, cómo se distribuyen y qué nos dicen. Pero en ese servicio se atiende a las mujeres pues que llegan con distintas afectaciones por la violencia, en algunos casos es psicológica, pero en otros casos es quirúrgica. Hay cantidades de mujeres que pierden piezas dentales por los regalazos que reciben. O sea, les quebran las quijadas, les dan golpes en la cara, les producen fracturas, les calabro, les donan las extremidades, tienen quebraduras, pulsaciones, o sea, hay una gama y la Organización Mundial de la Salud desde esta parte ha asociado una serie de que se desarrollan cuando una persona está viviendo permanentemente permanentemente la violencia. Y sabemos también por los datos de salud que el ciclo de violencia en las mujeres puede durar hasta 20 años. Es decir, que en estas relaciones violentas que sabemos se, incluso, se establece entre las parejas desde el noviazgo. porque ya tenemos datos también que nos demuestran que desde que son novios empieza el tema de la violencia, del control, de tal y tal. Y esto va evolucionando porque no se queda ahí. y en ese proceso bueno, pues ahí a veces uno encuentra y también yo como como servidora pública pues muchas veces lo vi pues de jovencitas que en un momento dado que están sufriendo la violencia piden ayuda, se quejan y tal, se atienden pero pues al ratito pues reciben la llamada del adresor pero como el adresor también es la persona que ella quiere, ¿no? entonces pues le dice que no, que se le fueron las patas, que está muy tenso, que el otro que ya no va a volver a pasar y entonces ese proceso puede llevar muchísimo tiempo y pues como decía hay ocasiones en que ese proceso termina mal, termina con un incidente muy violento en donde la persona pierde la vida a veces de manera accidental ¿no? un empujón y se cayó el escalero y se descargaron pero otras también por la violencia de un de un horcamiento de un asfixiamiento o sea de una situación así o a veces simplemente de un disparo ¿no? o sea así ocurre entonces los servicios se dedican y eso es una de las cosas importantes en los servicios que esa es como la buena práctica que se está estableciendo actualmente los servicios de salud que estén perfectamente monitoreando el desarrollo de estas personas porque en México al menos en el 70% de los casos de las mujeres que llegan a estos servicios son reiteradas y vienen por la misma agresión y el mismo agresor eso está completamente comprobado ¿no? y a nivel mundial el 70% de los feminicidios se producen por la pareja o la excareja entonces hay un tema ahí importantísimo que ya no se puede dejar de negar que ya no se puede reducir a un tema privado a un tema que ya no que cada quien no tiene que resolver estamos viendo en ese en ese en el en el problema de la violencia en contra de las mujeres un problema social pero también estamos viendo un problema político y en ese sentido el reclamo de las organizaciones feministas de todo el mundo es que el Estado mire hacia ese ámbito de la realidad que ha considerado un ámbito de las relaciones privadas y que reconozca ahí que hay un conflicto un conflicto social un nuevo conflicto social que hay que resolver y este conflicto social es también es un conflicto macro y un conflicto micro es un conflicto micro porque todas y todas lo vivimos de una o de otra manera en nuestra existencia cotidiana y es un conflicto macro porque está atendiendo también a una serie de estructuras de instituciones de prácticas sociales que deben ser transformadas porque estamos o sea si si la figura femenina es la figura excluida incluida o incluida desde la exclusión se ha movido del lugar durante los últimos cien ciento veinte años las mujeres ya no están en el lugar en donde estaban nuestras abuelas las mujeres estamos hoy en carreras profesionales en el servicio público en la academia en las artes en la política en la estamos en las calles de día de noche estamos en todas partes y estamos pues la mayoría de todas trabajando con un faldo detrás con un hándicap y con varios hándicap estas cosas que le ponen a los caballos que llevan ventajas a otros librar y a ser atractiva de plomo nosotras caminamos con platas de plomo nosotras trabajamos con platas de plomo cuáles son nuestras platas de plomo primero pues que para que las mujeres podamos comprobar que somos eficientes capaces y tal tenemos que hacer el doble o el triple esfuerzo porque a pesar no nos las creen en cualquier lado en cualquier parte perdón por la expresión esta esta este monte de vieja pendeja es una equivalencia que nos alienta cualquiera en cualquier parte por cualquier cosa y a veces incluso por fallas de ello por ejemplo el tráfico o sea estamos catalogadas como por debajo ¿no? como un como una eh dijera bueno voy a decir en términos económicos como una capacidad subprime ¿no? entonces tenemos que demostrar y demostrar y demostrar y hay mujeres que se pasan demostrando su capacidad todos los días pero a la hora de la promoción el que recibe la promoción es un hombre que a veces no ha mostrado ni el desempeño ni el apego al trabajo ni nada pero pues que es hombre entonces tiene los privilegios de que él ya tiene la confianza porque la relación que hay entre masculinidad y liderazgo es la contraria de la que hay entre la mujer ese es un farro una placa otra placa cual es que nosotras estamos pues alogadas también como las que tenemos que si nos casamos o incluso que no nos casemos si estamos en una familia en la familia nuestros papás enfermos pues son las mujeres las que nos cuidamos ¿no? son las que tenemos que estar al tanto de todo lo que pasa en la casa resolver la casa salir del trabajo a hacer el trabajo en casa actualmente sabemos que el trabajo que las mujeres realizan en casa si lo pusiéramos en horas y en horas salario mínimo el valor total de ese trabajo es equivalente era equivalente antes de la pandemia al 23.2% del producto interno no hay ningún sector de la economía excepto el sudor de nuestros compañeros mexicanos migrantes en Estados Unidos equivalente a ese tamaño de esfuerzo hay una cosa que se llama sistema de cuentas nacionales y a partir de los datos de esta encuesta que es de NUD que es la Unión Nacional de Uso del Tiempo que se hace también sobre la base de la encuesta nacional de hogares de ingresos gastro-hogares es una encuesta dentro de la encuesta de trabajo una sub-encuesta se hace así un detalle de todo lo que se trabaja hora por hora semana una semana entera es un cuestionario enorme grandísimo ahí por ejemplo se hace se ha construido a partir de esa encuesta lo que se llama cuentas satélites de hogares que a la hora que se hace el balance de cuentas nacionales entre los sectores que producen y los sectores que consumen se hace este balance económico general como digamos de compras y ventas se ha por ejemplo estimado que el trabajo de cuidado de las mujeres en los hogares hacia el sector salud es equivalente al 3% del PIB de salud que salud antes de la pandemia pues tenía continuamente un 8% del PIB ¿no? y ahora pues con la pandemia acaba de sacar el dato del INEI hace como 4 o 5 días subió la aportación de las mujeres del 23 al 27 4 puntos del PIB subió durante la pandemia todo el tiempo que las mujeres están otorgando el cuidado bueno pues en educación prácticamente el trabajo de las mujeres sustituyó al sector educativo pues durante el año medio de la pandemia entonces tenemos en muchos hándicats el tema también del acoso laboral el acoso sexual en el trabajo es un tema pues que también es un margen ¿no? no hay muchos datos esto es algo bastante más invisibilizado que la que la que la violencia en general pero las cifras estimadas pues hablan también pues cuando menos de un 30 y pico por ciento de mujeres que ha sufrido en el trabajo acoso laboral que es también no necesariamente sexual pero es una presión del famoso MUBI ¿no? constante para para reventar a una mujer que está que está trabajando ¿no? o el tema de el intercambio de favores sexuales por la permanencia en el trabajo o o la promesa de alguna promoción entonces tenemos muchos fardos muchos hándicaps que estamos constantemente queriendo superar pero en el terreno privado en el terreno personal en el ámbito microsocial también tenemos muchas diferencias una una profesora mía muy buena que fue además una gran economista a nivel internacional decía y algo es algo que a mí me gusta repetir que en la parte de las relaciones personales hay una gran brecha de expectativas entre hombres y mujeres los hombres buscan mujeres que ya no hay y las mujeres buscan hombres que todavía no hay entonces pues la diferencia de expectativas es brutal ¿verdad? hay esa diferencia de expectativa que nos puede parecer pues ingeniosa ¿no? a la hora de la convivencia es explosiva ¿no? y si nosotros vemos eh toda la gente que se reúne en torno por ejemplo a los juzgados de los familiares es o sea parece que estás entrando a la estación Pino Suárez en la hora pico o sea la cantidad de hombres y mujeres jóvenes haciendo fila en los juzgados de los familiares aquí en reforma ni me presionó ¿había? una fila que hace como un mes que fui a la cancillería como parte de mis actividades como experta pues eran dos cuadras completas donde la gente estaba haciendo la fila con el clave ¿y qué quiere decir esto? que hay un conflicto hay un conflicto social muy fuerte que se dirime a través de los medios de la justicia que como sabemos los medios de la justicia son tremendamente lentos y confundidos que a veces una situación de violencia que ya está dada o ya está presente en una pareja con todo lo que significa que los temas los ires y medires en términos de la justicia a veces no hace más que enravecerse todavía más y que sabemos también que en medio de esa de ese conflicto hay seres inocentes menores de edad hijos que están como pelotitas yendo de un lado a otro en esa en esa en esa disputa y sus derechos los derechos de las niñas y las niñas que deberían de ser un asunto aparte del pleito de los de la señora y el señor tan dependientes de eso sabemos también que si tuviésemos o hiciésemos una revisión desde el punto de vista del principio de los derechos humanos del artículo primero principio pro persona progresividad etcétera etcétera y tomáramos la convención internacional de los derechos de los niños y las niñas que ya firmamos y que no hemos hecho absolutamente ninguna reforma ni ninguna política desde que se firmó si hiciéramos todo eso pudiéramos tal vez descargar muchos de los conflictos intrafamiliares y hacerlos automáticos a partir de procesos administrativos y de políticas públicas por ejemplo en el tema de las pensiones alimenticias las pensiones alimenticias es decir el derecho de las niñas y los niños a recibir el alimento y la educación y lo que requieren para el desarrollo no debiera estar sujeto a los ides y venides de un juez y de un proceso oficial debería ser automático y el estado debería garantizar ese derecho y perseguir al deudor perseguir al deudor o sea encontrar formas de hacerlo o de obligar a cumplir y eliminar pues un montón de cuestiones el tema también pasa yo creo por una revisión del contrato matrimonial cuando yo hay un contrato matrimonial se me quedan viendo ah ¿cuál es el contrato matrimonial? pues sí el matrimonio es un contrato es un contrato y aunque aunque no nos dicen cuál es la letra chiquita del contrato ¿sí? a la hora están todas bueno está la famosa carta en el solo campo que los jueces civiles más prudentes se la callan ¿verdad? pero todavía está ahí y todavía es parte de la letra chiquita del contrato matrimonial ¿qué pienso al respecto? creo que debemos revisar el contrato matrimonial y que se deben de revisar las figuras de proveeduría exclusiva que se ponen ahí al varón porque eso ya no existe en la realidad en México en el 57% de los hogares las el hogar tiene un pobre ganador de pan el señor el señor y la señora los dos trabajan y los dos son proveedores en el 57% de los hogares yo creo que ya una cosa como esa y eso que no estamos considerando ¿verdad? la cantidad de mujeres pobres que no tienen muchas veces las condiciones ni la formación educativa ni las facilidades para desplazarse de sus hogares a desempeñar por largas horas una actividad reluquerada ¿verdad? pero sabemos que muchas de esas mujeres pobres contribuyen de manera fundamental a lo que se le llama esto de la economía de la subsistencia ¿verdad? la generación de alternativas de subsistencia que van desde recoger vallas en el bosque por decir algo ¿verdad? a estar a hacer empanadas a hacer cualquier tipo de gestión que significa un recurso adicional a los recursos económicos precarios que pueden conseguir ¿verdad? por eso que en ese sentido pues muchas mujeres además más de este 53% que trabaja de manera remunerada y formal o cuando menos permanentemente ¿no? están contribuyendo entonces primero eliminar esa figura del proveedor único y también eliminar la figura de la cuidadora única y entonces plantear un arreglo más equitativo más democrático más igualitario más moderno dice que la ciudad de México tuvo pero lo planteó desde inicio como una alternativa para uniones del mismo sexo una cosa que a mí me encantó que es esta cuestión de que se llamaban las uniones de las que las sociedades las sociedades de convivencia ¿no? a mí me pareció excelente el concepto lo faltaba por supuesto toda la parte económica ¿no? que es muy importante siempre eso por ejemplo también es algo que los los matrimonios esta reforma matrimonial debe de contemplar de manera explícita ¿no? como como estos contratos prematrimoniales que se firman en los Estados Unidos donde vienen las cláusulas claritas de cómo se van a distribuir los bienes y cómo cuáles van cómo van a ser las decisiones pues a la hora de que la unión se deshaga ¿no? entonces o sea eso eliminaría de entrada un montón de conflictos posteriores y además me parece que plantearía también de entrada una serie de expectativas distintas nuevas de transformación de las relaciones cotidianas entre hombres y mujeres no sólo las que están entre las parejas sino las que están entre hombres y mujeres en general fíjense por ejemplo yo tengo una amiga que tiene una hija que ahorita tiene 18 años o sea cuando uno platican con esas niñas niños se da cuenta de que lo que tienen en la cabeza ya no tienen nada que ver con nosotros ¿saben ustedes qué es lo primero que se preguntan entre ellos cuando se conocen un niño o un chico o una chica de 18 años nosotros en mis tiempos nos preguntaban ¿estudias o trabajas? ¿verdad? porque la mayoría hacíamos además las dos cosas estudiábamos y trabajábamos ahora ¿saben qué se preguntan? ¿cómo quieres que te diga? ¿él, ella o él? ¿él, él? ¿cuál es tu pronombre? no te preguntas cómo te llamas ¿cuál es tu pronombre? ¿él, la, él, él, ello? no sé o sea esa es la manera en la que se ven entonces tenemos nosotros que pensar en nuevas relaciones en nuevas instituciones en nuevos trabajos ¿por qué? efectivamente tenemos que reducir el conflicto que estamos generando por esas diferencias de expectativas hay otro conflicto en México fortísimo que sabemos todos que es el conflicto de las violencias ¿no? yo soy parte de un un grupo regional latinoamericano se llama es un grupo regional latinoamericano que acompaña como desde la sociedad civil una iniciativa global que se llama Spotlight no sé si han escuchado esta iniciativa esta es una iniciativa de la Unión Europea y la ONU que se desplegó en todas las regiones del mundo pero que para el caso de América Latina está orientada a lo que es reducir la violencia el feminicidio la trata todos estos fenómenos la violencia sexual todos estos fenómenos que han tenido vienen teniendo una incidencia altísima en el país pues en nuestro país pero también en la región pues de hace por lo menos 15 20 años nosotros tenemos casi 30 años con esta violencia desde que desde el punto de Juárez más o menos en el 94 y bueno el caso es que para darle sustento primero a una incidencia basada en el conocimiento Spotlight a nivel regional ha hecho un sinnúmero de estudios importantísimos me quiero referir a dos uno es uno que se llama estudio multidimensional de la violencia sexual en Centroamérica y México con lo que está hay una parte está en Colombia Honduras El Salvador México Argentina Argentina el otro es un estudio que se hizo en 19 países de lo que funciona y lo que no funciona en materia de prevención de la violencia y me parece que esos dos estudios son importantes este estudio multidimensional lo que hace es aplicar todo este enfoque de la llamada interseccionalidad es decir identificar en los grupos de personas a las mujeres indígenas afroescendientes pobres etc y analizar de acuerdo a sus a sus características personales que tanta riesgo tienen de sufrir violencia y fue algo muy 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 porque toda la teoría sobre el tema de la violencia señala que las mujeres también tenemos desigualdades internas y que por lo tanto no estamos todas en las mismas condiciones ni frente a los mismos riesgos y amenazas de sufrir violencia que obviamente porque además es cierto si nosotros vemos si vemos al tipo de víctimas por ejemplo de las desapariciones o vemos al tipo de víctimas de feminicidio encontramos que hay elementos sociales económicos muy particulares entre esas víctimas es decir pues son por ejemplo en el caso de las de las mujeres desaparecidas son la mayoría son prácticamente niñas entre 14 15 16 años hay un 13% que están en esa en esa categoría o sea exactamente pero las mujeres son que acaban de salir rato de esto entonces pero además son casi todas con mucho parecido son chicas de un determinado estatura de un determinado peso casi todas pues morenas claras pelo puro lacio etcétera hay toda una tipología ¿verdad? en el caso son generalmente además pues chicas de las colonias populares el caso por ejemplo de las mujeres también privadas de la vida que hay una estadística que es la estadística de funciones con presunción de homicidio de mujeres que tienen toda una serie de detalles sobre sus características pues muchas de esas mujeres o sea se puede decir que son mujeres de clases populares sus niveles educativos no son no son altos son personas con niveles educativos en promedio pues de secundaria ¿no? aunque no quiere decir que no haya también casos de mujeres con 15 y hasta 25 años de regularidad si hay casos ¿no? pero digamos el grupo así en donde se concentran los datos no entonces hay una serie de datos actualmente por ejemplo ha subido mucho la cantidad de mujeres presuntamente privadas de la vida con armas de fuego ¿no? y que aparecen como no en las condiciones en donde la mayor parte vive ¿no? porque todavía tenemos un altísimo porcentaje de fungicidios que se producen adentro del hogar ¿no? y ahí se encuentra a la víctima ¿no? sino pues estas que están en la calle aunque el tema del cuerpo a veces no quiere decir mucho porque en muchas ocasiones las matan adentro de sus casas y las llevan a tirar ¿no? pero si está presente en la cuestión del arma de fuego y creciendo mucho el tema del arma de fuego de manera que se ha presumido que estas mujeres no son víctimas de feminicidios sino víctimas de crimen organizados y ahora sabemos por investigaciones que se han hecho que efectivamente muchas mujeres han quedado actualmente en el plecho de las relaciones de cercanía de proximidad de parentesco o incluso también de participación en actividades del crimen organizado generalmente las actividades periféricas menores ¿no? porque bueno no son muchas por las que son sicarias o las que son las que son las importantes desde el punto de vista del manejo financiero generalmente las pocas mujeres que conocemos que están involucradas en esas actividades de lavado y manejo financiero pues son las que son miembros de las familias históricas de los grupos criminales también históricos o sea el cárcel el cárcel del cárcel de Sinaloa que tiene como ya cuatro cinco generaciones ¿no? están y que son pues las mujeres de esas familias ¿no? las que son las agentes financieras etcétera que se dan entre mujeres pero bueno haciendo una suma de este estudio lo que revela este estudio es que la situación de la violencia armada del conflicto de las bandas criminales es tal que está sobredeterminando los factores interseccionales del riesgo de pobreza o de situación de marginación etcétera frente al tema de la presencia del crimen organizado es decir estas violencias que son las 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 violencias armadas de los grupos criminales están no solamente generando una mayor uso de la violencia armada en general sino que están haciendo que esta relación de conflicto que se puede dar entre hombres y mujeres se violete es decir haya un incremento del uso de la violencia criminales de la violencia letal para ajustar conflictos y diferencias cada vez más los datos de por ejemplo de un estudio que coordinó Sergio Aguayo en el Colegio de México muestran que hay cuando menos un 26% de la población mexicana que participa que vive que convive que tiene convivencia complicidad aceptación de las actividades criminales diversas porque el mundo ustedes saben el mundo del crimen se ha diversificado de una manera impresionante y que están apoyando a esa situación frente a eso me parece que cada vez más es importante primero levantar la mirada como lo ha hecho el gobierno mexicano sobre el tema de las soluciones si nosotros seguimos pensando que solamente vamos a poder resolver el tema que está trabajando a todos nuestros países de Centroamérica hasta acá bueno incluyendo Colombia con una mirada exclusivamente nacional no lo vamos a hacer no lo vamos a lograr cada vez el reclamo debe de ser al que sepamos que pasa a nivel regional que las iniciativas sean regionales los desaparecidos no se evaporan y nosotros estamos acostumbrados en México al desaparecido o al desaparecido es probable que haya un alto porcentaje pongámosle un 30% de personas que desaparecen y que nos vamos a encontrar en fósiles pero el 70% está en otro lugar sabemos por investigaciones y por testimonios que hay muchos destinos de las desaparecidas que son destinos de trata en los Estados Unidos o en otros países sabemos que los desaparecidos varones pueden terminar en campos de explotación semi esclavos o semi esclavizados en Estados Unidos en Canadá o en alguno de los países también latinoamericanos sabemos que el tráfico de personas es un tráfico regional y mundial entonces tenemos que hacer que esas iniciativas sean ya regionales el problema que estamos teniendo en México con la migración somos el último puerto de toda la ola migratoria desde Brasil hasta acá desde Haití desde Asia desde todos lados somos este es el último puerto y bueno las condiciones para los mexicanos van a ser cada vez más agudas ¿por qué? porque ahora que se van a quedar a trabajar los ancianos que se van a quedar a trabajar los que vienen porque creo que como bien lo ha dicho el presidente y el gobierno para el respeto a sus derechos humanos y la actitud humanitaria darles esos permisos para trabajar o sea van a provocar un desplazamiento del trabajo mexicano y un un deslizamiento a la baja de los de los salarios ¿no? entonces tenemos que ser conscientes de lo que va a ocurrir con eso y tenemos que encontrar salidas a ese a ese conflicto y a esa situación que sean también salidas regionales que comprometan a los que están del otro lado de la frontera porque seguimos un poco al ritmo que ellos están colocando entonces las violencias son múltiples las violencias se retroalimentan unas a otras la violencia basada en el género es una violencia que tiene tres es la violencia entre varones por cuestiones también que tienen que ver con las formas de la masculinidad hegemónica con el muchismo con resolver todo a través de la violencia por el uso de la violencia por imponer a los demás ahorita hace rato dice que no hay guerra para la que no haya hombres por esa propensión esa educación en la violencia que no es cierto que todos los hombres la quieren que a todos les guste pero que a todos se las imponen como una forma de ser y hacer entonces ese es un tema y si nosotros analizamos la violencia que se ejerce entre los varones no tenemos que ver nada más que la distribución de las lesiones como se dan la mayor parte de las lesiones son entre varones son hombres peleándose pegando lesionando matando a hombres y los hombres todos son entre los 18 y los 40 45 años después de los 45 los hombres se empiezan a pacificar pero y luego las violencias en contra de las mujeres son violencias representadas de hombres contra mujeres los datos son clarísimos y esas son ambas expresiones distintas de la violencia basada en el género son cuestiones también de masculinidad que tenemos que trabajar que tenemos que transformar que tenemos cuando menos que hacer consciente y otra violencia basada en el género pues es la violencia las violencias que se ejercen contra las personas de la diversidad porque no son lo que lo que quisieran ser o porque encarnan este identidades de género que para las gentes les molestan y los agreden y los mal es una forma de violencia basada en el género es decir estas violencias todas se eventualmente y desde esa perspectiva para terminar con las violencias se requiere primero reconocer los planos de los conflictos que se dan buscar medidas de todo tipo algunas legales unas son de reformas de instrumentos reforma de la justicia pero otras que tienen que ver también con la transformación de las organizaciones públicas y las organizaciones privadas en torno justamente a la igualdad de trato entre hombres y mujeres y hacer que se eliminen todas estas formas de acoso laboral de acoso sexual en el trabajo y toda la denegación de capacidades para que las mujeres puedan ascender a la hipótesis es muy largo el trecho de la transformación o sea hay muchísimas cosas que hacer es un proceso lento pero yo estoy segura y seguro que aquí en este lugar hay muchos hombres dispuestos a abrirse y a colaborar y a reconocer esos derechos y muchas mujeres que están también trabajando y han trabajado todos estos años para que sean reconocidas todas sus capacidades y puedan aportar un mejor eficiencia aquí lo voy a dejar para que te dé la oportunidad que ustedes puedan hacer el comentario las preguntas que les he ido a hacer gracias aplausos 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 tenemos una ronda de preguntas y respuestas por favor levante su mano para que se le dé el micrófono gracias 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 sino también de los derechos emocionales de cada una de las personas que nos encontramos dentro de la sociedad si nosotros creemos en nosotras si nosotras nos apoyamos nos van a ayudar a crecer pero también se agradece que los compañeros con los que nos encontramos en el día a día crean nos apoyen y nos respeten gracias por todos sus conocimientos toda su experiencia su capacidad y esa enorme pasión por las causas muchas gracias y esperamos bueno gracias gobierno de México